Es una biblioteca de consulta, la idea y la propuesta es que la gente siga habitando los distintos espacios, los distintos rincones de la casa. Va a abrir en principio los domingos y la idea es que la gente venga, que elija alguno de todos los libros que tenemos y se vaya a algún rincón de la casa, que elegimos muchos y muy lindos rincones, y que se vaya a leer y a habitar esta casa en todas sus posibilidades, interior y también en los jardines, porque se viene una temporada también linda y los jardines de la casa son muy lindos, se pueden sentar bajo la magnolia a leer algún libro de poesía, alguna novela. La biblioteca está conformada con un contenido que nos donaron. Mucho material, muy distinto, muy lindo, hay joyitas, tenemos libros que habían sido donados en la época de los 90 a la casa, que estuvieron mucho tiempo a resguardo en el Museo Rosa Galisteo, y cuando habitamos la casa, empezamos a habitarla ya por el 2019, encontramos una caja con un montón de libros, entre ellos un libro que Jorge Ricci le dejaba a quien era el director de esta casa, el Flaco Rodríguez, se lo dedicaba y le pedía que vaya a la tarde a la presentación de ese libro, que lo tenemos expuesto, nada, es como tiene mucha historia y tenemos mucho contenido de antes, mucho contenido de ahora, toda la gente que viene a presentar un libro dona un ejemplar a la casa, entonces es un lindo espacio para que tengamos toda la literatura de nuestros autores santafesinos. Está ubicada en una sala que es hermosa, que originalmente, cuando la casa estaba habitada, este espacio que tiene la ventana más grande de toda la casa, donde entra mucha luz, era el escritorio del jefe de familia en sus determinados momentos. Así que nosotros, siguiendo un poco esa elección, armamos una biblioteca, pero para toda la comunidad y que pueda ser compartida. Me gustaría contar algo que es muy importante, que es que el mobiliario fue realizado por la persona que se encarga de la restauración permanente de esta casa, como van a ver, el mobiliario es particular y está a tono con el mobiliario de la casa.